Si en la media mañana o en la tarde deseas consumir algún alimento que te aporte energía, puedes tener varias opciones dentro del campus que te servirán para tu merienda. Por ejemplo, puedes acercarte al Polideportivo Módulo 1 o al Comedor Central Módulo 1, así como alrededor del campus en otros puntos. Y allí vas a poder encontrar palos de queso, croissants, sándwiches, empanadas y mucho más. En cuanto a estos puntos, pues estoy muy a gusto, ya que suelo consumir allí continuamente. Y encuentro en ellos como variedad de productos y así mismo variedad de precios. Hay muchos puntos por todo el campus, entonces me queda muy bien cuando tengo huecos y tengo que comer de afán, no tengo que moverme tanto. Siento que hay mucha variedad de alimento, no solo de almuerzos, también para nuestras comidas, para recargar energía en el transcurso del día. En cualquier hora del día uno puede encontrar, pues lo que te digo, la variedad de alimentos, que es importante, pues ya que a veces sale uno tarde de las clases o muy temprano también, y uno puede encontrar diferentes productos.